¿Entonces, alumnos, cuándo? ¿Ah? ¡Ah, qué bueno que llega! ¡Toma asiento! Gracias Oye, qué bien dibujas ¿Te gustan? ¿Sí? ¿No quieres ser mi amigo? Bueno Genial Sí, te recomiendo que no vengas mañana ¿Qué vas a hacer? Pues nada, es sábado Ah, pues sí, ¿verdad? Ay, si me asusté ¡Me voy a morir! Estudia, Gohan O si no, terminarás como yo Cállese el hocico, mi amor, y béseme ¡Ah! ¡Ah!